CARTILLA DE LENGUA EN MAPUCHE PARA PRINCIPIANTES De los Misioneros de la Misión New Yorkin Séptimo video En este video encontrarás algunas frases en Mapudumun con explicaciones al final, cuando sea necesario. Algunas frases del texto original estarán corregidas. Primer tema, CONVERSANDO ¿Es así? Así es la cosa. ¿Es así de verdad? No es así. ¿No es así? Así es. Eso es, en efecto. Es absolutamente así. CARTILLA DE LENGUA EN MAPUCHE CHUMPELAN ¿Qué andas haciendo acá? No ando haciendo nada. CHUMPELAN CHUMPELAN CHEU AMUAIMI ¿A dónde irás? CHEU AMUAIMI CHEU AKU TUIMI GUARIA MEU AKU TUN ¿De dónde regresaste? REGRESÉ DE LA CIUDAD CHEU AKU TUIMI GUARIA MEU AKU TUN ACLARACIONES El verbo FELEN Se puede traducir como ESTAR ASÍ Por ejemplo FELEN ESTOY ASÍ FELEN ESTÁS ASÍ FELEN ESTÁ ASÍ La conjugación más escuchada es FELEN porque se usa para decir ASÍ ES y se usa casi como la expresión OK La palabra LIE suele usarse para enfatizar aunque creo que no tiene una traducción en castellano y TRO creo que quiere decir directo pero se usa mucho como aumentador por ejemplo con la palabra COM que significa todo agregando y TRO como aumentador cambia A y TRO como absolutamente todo La A que aparece en el verbo AMU AIMI es la marca de futuro podemos comparar AMU Y MI FUISTE AMU AIMI IRÁS La sílaba TÚ en AKU TÚ IMI significa OTRA VEZ COMPAREMOS AKU IMI LLEGASTE AKU TÚ IMI LLEGASTE OTRA VEZ en el texto en el texto lo traducen REGRESASTE pero también hay que aclarar que la sílaba TÚ tiene varios significados según el verbo donde se incluya hasta aquí este video en el próximo seguiremos con más frases con el mismo tema conversando AMU FILMI TÚ FATCHI VIDEO ELU FINNE TAMI LIKE CHILCANTUKU UNE TANI KANAL MEU CAI PEU KALIAL